Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal una vez más Hoy vamos a hacer la reseña sobre esta paleta Así que si quieres verla, quédate porque enseguida comenzamos Antes de comenzar quiero aclararos que vais a oír unos ruidos Pero están de obras, se me está haciendo totalmente complicado grabar en momentos en los que no están haciendo obras Porque prácticamente es todo el día o salvo la noche y las horas de comida Entonces pues en ese momento no puedo grabar Así que lo siento mucho, espero que terminen lo antes posible y mientras pues tenemos que pasar por este calvario Bueno, ahora la veremos más de cerquita pero como podéis ver se parece mucho a la original Y os la voy a poner por este lado para que la vayáis comparando Y luego ya más de cerca la veremos La tengo para que veáis que no la ha tocado, lleva un plástico, se ve ahí el reflejo Está totalmente sin... estaba viendo la tele Está totalmente sin usar Así que vamos a abrirla juntos y vamos a ver que tal Viendo la más de cerca también os pondré la imagen de la original porque aclararos Es copia, es una copia de la de Huda Beauty Como podéis ver pues esta se llama Huda Moji Y os pondré para que la veáis comparando pero la verdad que tiene bastante parecido En la parte de atrás están pues los ingredientes tanto en inglés como... No, perdonadme no sé si es chino, japonés, coreano, no tengo ni idea Pero bueno, unas letras así más asiáticas Reds sociales y demás Los meses de caducidad que pone 12 meses Y este código que... voy a probarlo Siendo totalmente sincera no creo que esto vaya a funcionar Pero vamos a probarlo Oye pues si caído algo Vale, me ha dicho que Safari no puede abrir esta página Por lo cual no quiero meterme por si es algún virus o alguna historia Vamos a abrirla Y ahora más de cerquita Tiene un buen espejo la verdad como podéis comprobar es un buen espejo de buena calidad Y no sé si lleva ningún plástico pero si lo lleva no quiero quitarlo Porque prefiero que se mantengan ya que con los pigmentos se suelen manchar Y ahora sí vamos a quitar el plástico Que nos protege la paleta Y ya le he metido ahí la punta ¡Qué! Como podéis comprobar lleva 8 sombras mate 4 en este formato así que es un tipo... Simula como si fuera mármol Y otras 5 en shimmer También lleva esta que es una nueva fórmula que han sacado Que va extra protegida Es decir, tiene aquí otro plastiquito Vamos a quitarla Vamos a hacerle los swatches La verdad es que es súper bonita Esta es 50 Pasión Shameless Plismi E-It-Notic La verdad es que, a ver que me veáis bien Que bastante bien Las mates son bastante pigmentadas Esta es la que era tipo mármol Se queda así como en un grisáceo Y estas dos Esta no hace un gran swatch Pero esta me gusta mucho Heart Esta no sé cómo se pronuncia Un-time-met Irresistible Flower 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 Y Road Uy, esta ha hecho un swatch un poco raro Oh my goodness Oh, esta bonita O sea, quiero que aprecieis este granate Esto es fantasía Y este es súper bonito Este es muy bonito Pero este, o sea, hola Hola pigmentación Casi tapa el... No, casi no Llega a tapar el tatuaje Esta voy a repasar un poquito Pero no, esta es muy flojita Vale Spice Arrows Esta la vamos a dejar para final Trantic Mujic Y... Provocative Esta tengo esperanzas O sea Esta también, qué bonita O sea, ¿habéis visto esto? Por favor Yo esto no lo voy a superar en mi vida Y ya vamos a pasar a estas dos últimas Antes de pasar a la diferente Que esta es Desire Y... 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 O sea, yo mira No voy a superar esto en mi vida Y por último Glippery Es que está un poquito borrado el nombre A ver Uy, qué sensación más rara Es como... Como si fuera un corrector, ¿no? Ay, qué bonito O sea, es algo así como cremoso Es una... Una sensación rara Pero el color es bonito Después de estos swatches La verdad es que tengo unas expectativas muy altas Pero bueno Ahora sí que vamos a... A probarlas sobre los ojos Me he quitado los swatches del brazo Y tengo que decir Que solamente se ha quedado uno No se ha ido a identificar cuál Pero yo siempre me lo quito con toallitas desmaquillantes Y se quita bien Pero esto tiene que recurrir después de eso A desmaquillante para maquillaje waterproof Maquillaje más resistente Simplemente pues Para tenerlo en cuenta Vale Tengo miedo Por estos tres tonos Que han hecho un swatch Excelente La verdad Quiero usarlos Eso sí que lo tengo bastante claro Voy a irme primero con Roach Y este lo vamos a usar como tono de... ¿Habéis visto la pigmentación? ¿La estáis viendo? O sea Tono... Como decía Vamos a usar la de tono de transición Esta paleta Como se usa igual que los swatches tan buenos que ha hecho Creo que se va a convertir en una de mis favoritas Junto con esta Esta es mi favorita ahora mismo Y... A mí A mí los colores Granates Me vuelven loca Sí que es verdad que no solo que recurro mucho para hacer la calle Uso más los otros pero Porque veo que es un tono muy fuerte Para como por ejemplo yo voy Vestida Y arreglada Me voy a ir ahora A este que yo creo que... Uy no sabía A este que yo creo que es el siguiente Que es Nauti Que yo creo que sería el siguiente más oscuro Y este visto lo visto Voy a descargar Y voy a aplicar Haciendo... Efectivamente tiene muchísimo pigmento Y este vamos a difuminarlo poco a poco Quiero subirlo hasta aquí más o menos Y ahora vamos a difuminarlo Vale, la cosa va cogiendo sus ritmos Había metido la zarpa dentro de la paleta A ver Vamos a profundizar un poquito Con este En esta parte lo voy a poner Y lo voy a llevar muy en el pliegue del ojo Justo Donde está la mitad de la sombra que acabamos de poner Y la mitad donde no había sombra Y ahora lo difuminamos todo muy bien Vale, ya me he marcado el ojo con el corrector Y ahora vamos a ir a la shimmer Y me muero por usar esta dorada Esta y esta Pero la dorada la verdad es que no va mucho... No va tanto con el rollo Este, este tengo que probarla yo No me puedo morir sin probar esta Vamos a usar esta que es irresistible Lismi y Desiree Voy a empezar con Desiree y con la brochita A ver que tal va A ver, trabajo con la brocha Pero no tanto como me gustaría Voy a probar con un fix A ver si parece que coge más Y efectivamente Así sí que trabaja bien La sombra la podemos hacer trabajar Sin fix Ha dejado pigmento Pero Si la ayudamos un poquito Mejor La siguiente que voy a usar es irresistible Y ojalá esta sí que trabaje bien sola Que lo otro no es malo Pero como he dicho Pues es mejor No, le pasa lo mismo Como es una zona que quiero hacer Muy precisa No lo hago Pero con el dedo Yo creo que trabajaría muy bien Lo que pasa es que yo la quiero como muy... Una zona muy marcada Y ahora por último Please me Que yo creo que va a ser Más de lo mismo Este trabaja mejor Pero mirad que fallout me ha soltado Voy a ponerme así a ver Intentando evitar que caiga el menos posible sobre el párpado Ya está el shimmer puesto por completo Entonces ahora voy a coger este que es el más oscuro Spice Voy a descargar bastante Y ahora lo voy a difuminar aquí Pero así muy poquito Para darle profundidad Donde se junta la sombra mate Con la shimmer que era No sé si será desiré O se entra la pronunciación Pero a mí desiré me suena Al nombre desiré Entonces vamos a decir desiré Con desiré Y damos profundidad Y ahora en la parte de abajo Me voy a ir con una mezcla De este tono Que era Naughty Con Untamed Que era este gran mate No he podido resistirme Tengo que probar esta sombra dorada Entonces vamos a coger un poquito Y la vamos a aplicar en el lagrimal Bueno pues eso ya está Voy a aplicar pestañas A terminarlo Y vuelvo a seguir Bueno chicos Este es el resultado del maquillaje Y vamos a los pensamientos finales Siendo sincera Me ha encantado Si que es verdad que los shimmer Hay que trabajarlos un poquito más Pero por lo demás Vemos paletas en las que hay que usar Un poquito de ayuda Fizz Con el dedo No van solo con las brochas Pero eso es algo que si lo sabes No hay ningún inconveniente Y Es que no tengo palabras Es que me ha encantado La gama de colores Como pigmentan O sea Lo habéis visto Como pigmentan Compradla De verdad Y bueno hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Darle manitas arriba Suscribiros a mis redes sociales Activar la campanita Recordad que todos los lunes Miércoles y viernes Hay capítulos nuevos en Wattpad Y que aquí todos los domingos A partir de 6 y media Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!